El joven Steven Alberto fue recibido por la fiscal titular de la provincia, Duarte, Smiling Rodríguez, quien lo investigó al respecto. Luego de lo sucedido, el agresor colgó un video en una red social lamentando lo ocurrido. Siento mucho todo lo que hice y después de haber analizado todas las cosas, de haber escuchado consejos de amigos, de haber entendido lo que sucedió, quiero decir que lo siento, lo siento de corazón y esa es la razón por la cual estoy grabando este video. En compañía de su representante legal, quien aseguró que su cliente ha sido objeto de amenazas luego del altercado con Edgar Taveras, el señalado llegó al Palacio de Justicia de la referida ciudad. Hubo un comunicador que hizo una oferta de 30 mil pesos para que un supuesto policía le diera captura y ese entonces ha incertado el tema de la violencia. En tanto que su madre expresó que se siente apenada por lo sucedido, lo que pudiera representar varios años de cárcel para el agresor. Muy apenada, en verdad. Las versiones son diversas. Se presume que el agredido cortejaba a la novia del agresor. Va a dejar hablar con Caroline. Va a dejar hablar de Caroline. ¿A tú le enseñaste la prueba? Yo le enseñé toda la prueba, el chat, la foto, todo. La pasada semana se viralizó en las redes sociales un video que muestra el momento exacto en el que Alberto agredió a su compañero universitario fuertemente. Por esta razón, actualmente está enfrentando a la justicia. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.